... Un colaboratorio de relatos es una dinámica para generar narrativas colaborativas entre muchas personas, en torno a un tema. Hay muchas veces que tenemos que trabajar un tema o queremos crear una historia sobre algo que nos apetece y somos muchas personas, nos apetece hacerlo en común y que se vuelquen muchas visiones y muchas ideas. Pues para eso utilizamos el colaboratorio. ¿Cómo empezamos? Pues cuando estamos entre 8 o 20 personas es cómo funciona mejor. Comenzamos listando conceptos. Tenemos preparado una serie de conceptos en torno a la narrativa que vamos a trabajar y cada persona elige uno de esos conceptos. Una vez que ha elegido ese concepto, cada persona tiene que elegir a otra persona o se eligen mutuamente y se presentan, se cuentan el nombre, un poco de dónde vienen y por qué han elegido ese concepto. Una vez que ha sucedido esto, las personas se agrupan y se presentan públicamente. Cada cual presenta al compañero con el que ha estado trabajando antes o con el que ha estado conociendo antes. Y una vez que ya todo el mundo se ha presentado, se vuelven a generar nuevas uniones para crear unos grupos de 4. 4 es un buen número. Puede ser, si veis que por la gente que está ahí es mejor ser 3 o 5, porque si no se van a generar muchos grupos. No es problema, pero 4 es un buen número para comenzar a trabajar. Y ahora esos grupos, conociendo el punto de partida de narrativa del que hablábamos antes, ya sea una historia, ya sea un personaje, ya sea una situación real sobre la que queremos generar también narrativas o puntos de vista diversos, se sientan a trabajar, a debatir y a construir esa narrativa con lápiz, papel, con colores, dibujando, escribiendo y consensuando o divergiendo sobre cómo continuar esa historia. El tiempo para estar debatiendo, pues entre 30 minutos, una hora. 30 minutos, una hora. 30 minutos quizás es poquito, una hora estaría mucho mejor. Una vez que ha sucedido todo esto, pues se pone en común, cada grupo pone en común la narrativa y la historia que ha construido. Y así se generan un montón de visiones diversas sobre un mismo tema. Es útil que haya una persona controlando los tiempos y dirigiendo más o menos o guiando lo que es la dinámica y que se quede fuera mirando por si alguien necesita algo. Y bueno, esperamos que lo repliquéis y todo vuestro.